Si quieres ver mi retorno después de una semana sin haber tocado el simulador, en cota y con el Skid Barber, quédate conmigo. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Bueno chicos, ya hemos regresado de esta semanita de vacaciones. He conseguido entrenar pues cosa de un par de horas. Bastante mal, por no decir que fatal o horrible. Hasta me he empezado a marear cuando he llegado. No encontraba la situación de los monitores, la situación de nada. He cambiado un poquito la disposición de los monitores, los he metido por detrás para lo del bisel y tal. Bueno, muy perdido, muy perdido. Ya he puesto en Twitter ahí que como un pulpo en un garaje o peor. Pero bueno, como esto está para disfrutar y que narices no nos estamos jugando aquí el mundial de nada. Así que he decidido meterme en una carrerita y ver qué tal estoy, cómo voy de nivel. Bastante mal en tiempos, ya veis, 2.30, 2.29 altos, 2.31. Bueno, un desastre. Pero bueno, oye, es lo que tiene entrenar a última hora, el último día. Queda el lunes, que es mañana. Ya veis, son la una y cuarto de la mañana del domingo. Y bueno, chicos, vamos a ver qué tal se nos da. Y a ver. Así que venga, vámonos a la quali. Vamos a ver. Venga, como voy a caer ahora. Venga, vamos a ver. Fatal, pero fatal, fatal. Muy mal, chavales, pero bueno, vamos ahí. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. He ido muy, muy amarrate. Y bueno, vamos a ver. No he conseguido hacerla bien ninguna de las dos veces. Esa entrelazada. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, ya. Y ya está. Y ya está. Bueno chicos, lo que mejor ha sido al final, y encima es la parte que mejor se me da, porque es la que me acuerdo de Cota West. Y bueno, no he podido mejorar más, ha sido una gran cagada de Wall-E. Pero bueno, a ver a dónde nos vamos, nos iremos al infierno. Hombre, mira, el amigo Carson, cuántas veces me he encontrado con él. Vale, estaremos en segundo split, por lo que hay en 1393, por supuesto. Y bueno... No ha sido una buena Wall-E. La parte esa de las entrelazadas, en ningún momento he podido hacer la última parte. Hay que hacerla en segunda y justo en el vértice cambiar a tercera. Y no me ha dado tiempo. Así que bueno chicos, nos vemos en la salida. Ok, luz verde, calma en la primera curva. Ok, luz verde, calma en la primera curva. Si, a la izquierda. Estaba en la primera curva. Sigue por la izquierda. Seguro en la izquierda. Me ha dado lado ahí, díganos. Un, está a la izquierda. Solo está en la parte de Farf, no brake. Y está en la izquierda. Vale, manté a la derecha. En la izquierda. Un, está a la izquierda. Y ya está. 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 Está bien. Se están diciendo de todo por todos lados. Vamos a ver si Carlos y yo nos podemos ir. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver si nos podemos ir de los de atrás. Lo que más me preocupa ahora mismo. ¿Qué más hay? 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 Así falla. ¿Qué más hay? 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 No he trazado muy bien. Pero esperemos tener tiempo de luchar. Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está.